Estefania es mi vida, Estefania es mi amor Yo con esa niña fui sincero en el amor Estuve ilusionado, mucho pensaba en ella Desde que yo la vi, me enamoré de ella Estuve ilusionado, mucho pensaba en ella Desde que yo la vi, me enamoré de ella Porque mi deseo es que fuera mi compañera Porque ella para mi, era mi hermosa estrella Pero me equivoqué, era una mujer falsa Y sotió mis sentimientos como le dio la gana Pero que lo disfrute, nada gana con eso Mujer es lo que hay, pa' uno pasarla bueno Pero que lo disfrute, nada gana con eso Mujer es lo que hay, pa' uno pasarla bueno Estefania, cuánto te quiero mamacita No vuelvo a ser pendejo a entregarme a una mujer Mujer es lo que hay, pa' uno pasarla bueno Mujer es lo que hay, pa' uno pasarla bueno Pero que lo disfrute, nada gana con eso Mujer es lo que hay, pa' uno pasarla bueno Así como se quiere, se olvida mamacita Eso da lo por hecho, hasta la vista baby Mujer es lo que hay